hola bienvenidos al reto jacobeo estamos aquí desde cacia uranova yo soy conchi fernández asesora de formación en este centro educativo y vamos a conectar ahora en directo a las 8 de la noche con paola guímeras hola paola buenas noches hola conchi buenas noches hola qué tal estás pues ya con muchas ganas de repartir estos premios que menudos proyectos nos han enviado tan bonitos verdad ha sido un reto precioso 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 yo como veis estoy aquí acompañada de mucho gafi que ha sido un poco el buque insignia de este reto y esperamos que os haya divertido sobre todo y que hayáis puesto en valor estas destrezas que combinan elementos adicionales que es la costura con la electrónica para que podáis desarrollar en vuestras aulas y con vuestro alumnado pues nada sin esperar mucho más vamos entonces a pasar a nombrar a los ganadores de este reto jacobeo te parece que empiezas tú paola estupendo pues el primer premio bueno no es el primer premio sino el primer premio que voy a nombrar es la mascota más argalleira que en este caso va para carmen nullet fa largo genial tenemos otro premio que también es el premio a la mascota más luminosa este premio es para la mascota presentada por marta y alonso el siguiente premio es la mascota más robótica que se lo lleva manuel fernández álvarez y continuamos con el premio a la mascota más jacobea estoy muy contenta de entregar este premio a santiago gil castro el premio a la mascota más original es para y terminamos esta entrega de premios con el premio a la mascota más riquiña la mascota presentada por usia quintela día enhorabuena a todos los premiados a todas y todas os haremos llegar esos kits argalleiros a vuestras casas en unos días y esperamos que el próximo reto nos veamos y demos soluciones argalleiras a lo que venga por delante tengo que agradecer la colaboración de nuestra madrina de honor paola guimera es como sabéis es una de las expertas que tenemos aquí en galicia en el tema de los textiles que ha estado con nosotros acompañándonos y visualizando todas estas mascotas y a todos los que nos han seguido durante este reto no sé si quieres decir algo paola pues simplemente animar al resto de los docentes gallegos a que se apunten y participen en futuros retos porque como podéis ver es una forma los de textiles una forma muy divertida de acercarse a la electrónica y bueno esto es una gran oportunidad de compartir los proyectos con otros compañeros y compañeras pues muy bien os dejamos en este domingo tan excepcional cerrando ya la maker fer galicia y casi mucho y yo nos despedimos hasta el siguiente reto hasta pronto a todos adiós paola nos vemos adiós 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 adiós